Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, mis pechos tomaré. Y el patrón, su hogar sin tregua y con la palma no ven, sus hojas y ramillas transportan. Pero lo que cambia, su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. ¡Suscríbete al canal! Un sal, un sal, un sal, un sal, un sal y un yogur de búfala. Todo el cabro de pastisseria lo hacemos en los grandes los centros de pasticenal. Lleva la abeja a su panal, el dulce néctar de la flor, pero siempre fuma y vuela con tesón.